...el móvil de exteriores ahora, con un tema delicado, nuevamente la violencia, un hecho ocurrido en Anacleto Medina de la ciudad de Paraná. Adelante, Joana, contanos. Así es, Eva, otra vez tenemos que venir a este barrio. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que la violencia está creciendo tan exponencialmente. Anoche hubo un brutal tiroteo, unos más de 15 vainas fueron servidas a un grupo que estaba justamente afuera, en una de las casas, así que vamos a conocer un poco más al respecto de lo que está sucediendo. Estoy con Esteban Coetz, jefe de la Comisaría Novena. Esteban, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, efectivamente, Joana, como vos decías, nos encontramos en el barrio Anacleto Medina, lo cual anoche, cerca de las 21 horas, bueno, había un grupo de personas, lo que es más precisamente la intercesión de Jacaranday-Ortiz, pasa una moto con dos vehículos y efectúan un total aproximado de 15 detonaciones de armas de fuego. ¿Estas personas tiraron a matar al grupo, básicamente? Tiraron hacia un grupo de personas impactando dos proyectiles en dos personas. ¿Cómo están esas dos personas hoy? Bueno, uno está fuera de gravedad, tiene un impacto en el brazo y, bueno, el otro está siendo observado continuamente y en estado reservado. ¿Esas personas que estaban, eran todas mayores de edad o había menores también? Bueno, en el momento, y es indicado por los masculinos de ahí en la zona, eran mayores de edad, tanto los que estaban ahí como los que efectuaron las detonaciones. ¿Qué se pudo saber? ¿A qué se debió este ataque? Bueno, esta familia que efectuó las detonaciones ya es una familia conflictiva, donde se viene trabajando acá de parte de la comisaría, con la departamental en general. Se vienen realizando diferentes allanamientos y demás. Después, bueno, ayer con este procedimiento se empezaron a realizar nuevas investigaciones por quiénes eran los autores del hecho, logrando a la detención de uno de los autores del hecho y siendo, en comunicación con la doctora Farinó, detenido, digamos, y trasladado a la división de alcaldía. ¿Esta persona detenida es un masculino, mayor de edad también? Sí, masculino, mayor de edad, ya tenía un prontuario de edad mayor, ya tenía un antecedente. Así que, bueno, ahora a disposición de la doctora Farinó, quien lleva la causa y seguimos con la investigación. Como decía usted, sí, ha habido unos sucesos, pero bueno, también se está trabajando con las demás comisarías y eso es lo que quiero rescatar. Ayer, en el hecho de ayer, trabajamos comisaría primera, lo que es el GCD, la división de homicidios, la división de la brigada de la departamental, se trabaja en conjunto toda la policía de Entre Ríos. Y bueno, en esos procedimientos también se sacaron dos armas armadas de fuego, tanto uno con la comisaría 16 y otro con la brigada. Bueno, particularmente en el hecho de ayer, ¿se secuestró el arma que fue utilizada? No, es solo ese procedimiento, por el momento lo estamos trabajando y por eso digo, continuamos con las investigaciones, tanto referente al masculino, el otro autor y los elementos utilizados. Según las vainas servidas, ¿se pudo determinar qué calibre es el arma? 9 milímetros. ¿Dónde se consiguen esas armas, jefe? No digo para que me lo diga, sino que digo, pareciera que la gente termina teniendo mucho acceso a ellas. Bueno, siempre hay un mercado negro, pero bueno, como yo te decía recién, te hablo propio nomás de la comisaría esta, nosotros en el mes de agosto secuestramos lo que es 8 armas de fuego de diferentes calibres, digamos, el trabajo se sigue haciendo, pero bueno, como decís vos, hay venta ilegal de armas. Particularmente recién pasó una situación y les comento, chicas, ahí en el piso, de que estábamos nosotros preparándonos para salir y pasa un vecino que frena y le dice, jefe, díganles quiénes son, estamos cansados, hay niños, tengo mis nietos, tenemos miedo. ¿Qué es lo que les expresan justamente los vecinos? No, sí, los vecinos lo apuntan, pero por eso nosotros siempre les decimos y los invitamos que vengan y denuncien a esa familia, porque es la forma como llegamos a los resultados. Nosotros nos basamos con la justicia, pero nosotros, el vecino, necesitamos el aporte del vecino, es la única forma. Claro, y los vecinos tienen miedo justamente de decir quiénes son o de hablar, que recién yo le pedía al vecino, quedate y danos tus testimonios, y me decían, no, porque tengo miedo, tengo miedo que le pase algo a mí o a mi familia, entonces termina sucediendo mucho eso también. Claro, pero bueno, están las garantías también que le da la policía, la garantía al juzgado, por eso nosotros sé que es una situación compleja para el vecino, pero es la única forma como detener a estos masculinos, sin el aporte de los vecinos no podemos hacer solo el trabajo, siempre digo que la seguridad es un trabajo de todos. Estamos hablando en estos casos particularmente, y la vez pasada que también estuvimos aquí, son todos ataques entre familias, entre situaciones de vieja data. ¿Cómo está la situación de, por ejemplo, robos y hurtos acá? ¿La situación de robos y hurtos? Bueno, en ese sentido está bastante tranquilo, comparado a los sucesos que hemos tenido ahora recientes también, porque esto, vamos a hacer hincapié que han sido ayer, anteyer, hemos tenido estos sucesos, pero después venía tranquilo lo que es, y robos y hurtos en general no estamos teniendo. ¿Son más estos ataques, como decíamos, de vieja data? Sí, son más ataques y entre ellos, digamos, entre bandas, digamos, eso es lo que más que nada, no es que van a atacar a un vecino por algo, sino es un ataque entre ellos, entre bandas. ¿Y cómo ustedes trabajan entonces para prevenir esos ataques? Bueno, como les decía recién, nosotros con información trabajamos lo que venimos trabajando, como les decía, la única forma que hemos sacado las armas es gracias al aporte de los vecinos, y así lo vamos trabajando, recolectando información de todo lado, y ahí hacemos los diferentes procedimientos. ¿Se aumentan las recorridas? Totalmente, cuando hay un suceso, uno va trabajando más en el lugar más conflictivo, siempre. Muchísimas gracias. No, por favor, a usted. La palabra entonces del jefe Esteban Goetz, jefe de la Comisaría Novena, entonces hablando de esta situación que se está viviendo en estos momentos en el barrio Anacleto Medina, como decíamos, los vecinos con miedo ante el incremento de estos hechos que no generalmente son delictivos, sino que justamente son ataques entre bandas y entre familias antagónicas. Bueno, Joana, gracias por el informe y el reporte, mucha preocupación entonces en el barrio Anacleto Medina. Gracias, hasta luego.